Música Ingeniero agrónomo Efraín Bernardo Toribio Mones Es un veterano profesional del sector agropecuario donde se ha desempeñado con notable éxito tanto en el sector público como en el privado Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco 1982-1986 se desempeñó como subdirector del Instituto Agrario Dominicano y gerente regional de San Cristóbal de la misma institución En el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004 fue director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario gestión que le mereció ser considerado como el funcionario mejor valorado del sector agropecuario Con su apoyo ayudó a establecerse a cientos de empresarios agropecuarios quienes siempre le expresan agradecimiento En la Secretaría de Estado de Agricultura hoy Ministerio de Agricultura hizo carrera de larga data en el Departamento de Extensión y Capacitación Toribio Mones también fungió como director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Juventudes Rurales posición desde la que visualizó e implementó múltiples proyectos agropecuarios en beneficio de los jóvenes de los campos dominicanos Toribio Mones es un amante de la naturaleza y el medio ambiente Con su esfuerzo decidido logró reforestar la zona ecológica de la Toma de San Cristóbal luego de haber sido devastada por el ciclón David Así como en el periodo 1996-2000 contribuyó protagónicamente al establecimiento del Bosque de la Juventud Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA Condensado un currículum de una amplia y larga trayectoria para mí es un placer, se lo reitero nuevamente, tenerlo aquí porque soy empático con la gente del campo y sobre todo con los ingenieros en el ámbito agropecuario Bienvenidos Gracias Roberto Realmente me siento muy contento al estar aquí porque hay como una corriente entre tú y yo somos más o menos con la misma trayectoria de trabajo con la misma trayectoria social, no sé si política yo soy, he sido un seguidor de Peña Gómez Así es, ahí está el vinculante Y me, siempre estoy identificado con la gente más humilde del campo Voy a comenzar con una curiosidad Vamos a dividir la entrevista en dos partes En una primera fase usted va a decir todo lo que ha desarrollado como director ejecutivo del FEDA y en la segunda vamos a conocer un poquito tres o cuatro puntos pilares que va a desarrollar a partir del segundo año de gestión del presidente Luis Abinader ¿Cómo usted recibió en su momento? Porque usted tuvo un momento espectacular en el año 1979 pero debemos recordar que Hipólito Mejía era el ministro de Agricultura y era el presidente de la República, don Antonio Guzmán, un hombre de campo y dice esa hoja de servicio que usted fue el funcionario mejor ponderado del área agrícola en esa ocasión Sí Fíjate, Roberto yo estudié agronomía, vengo del campo soy de una familia de la provincia de Salcedo de San José de Conuco donde era el campo de las Mirabales y siempre he sido un defensor de pequeño productor y de la gente que no tiene nada la gente realmente me admira a mí porque yo recibo a la gente, le cojo la llamada, le devuelvo llamada y cuando voy al campo siempre me desmonto en una de las casas más humildes porque me da pena lo que sufre el pequeño productor en el campo el pequeño productor en el campo yo digo que solamente se alegra cuando su matita de habichuela está frondosa cuando su planta de maíz va subiendo cuando su planta de plátano sube con fuerza pero cuando viene la cosecha se presentan algunos problemas de comercialización y nosotros comenzamos con un proyecto que se lo presenté al presidente Luis Abinader en esa época era el precandidato de un programa Regreso al Campo Los Jóvenes Siembran un programa de Madre Soltera un programa de un fondo de garantía para la gente que no puede llegar al banco la gente que no puede tocar la puerta del banco que el FEDA le sirva de garante al que no califica Perfecto Yo sé que si tú vas al banco no califica pero el FEDA te puede servir de fiador Entonces ellos tienen la oportunidad de acercarse a una institución bancaria porque hay intermediarios de préstamo tanto aquí en la ciudad como en los campos que te compran la cosecha a la flor como decimos en el campo pero te cobran interés muy alto y lo que tú cuando tú produces no te da ni siquiera para pagar ese es un problema nacional nacional el presidente Luis Abinader quiere él dice que él no entiende por qué la provincia de San Juan donde hay una alta producción de habichuelas de arroz de ganado la gente son tan pobre y ahora nosotros investigando es que ellos le deben al banco agrícola y le deben a prestamistas le deben más a prestamistas que al banco agrícola y el presidente Luis Abinader nos ha instruido a nosotros que le busque tanto a la ministra del banco agrícola como a mí de que le busquemos una vuelta a ver si liberamos a los productores de esos préstamos grandes que tiene le deben cientos de millones a personas que prestan en San Juan entonces vamos a ver le estamos buscando la vuelta a ver como el FEDA puede apoyarlo para que se liberen de esa deuda perfecto perfecto a mí me gustaría ya comenzar en esta primera fase para que usted rinda su cuenta cinco o seis pilares o ejecutorias que son vitales que se han logrado dentro de la pandemia del coronavirus en el FEDA sobre todo en su segunda gestión en su retorno al FEDA es la segunda vez que usted es designado ahí si yo duré cuatro años cuando el gobierno de Hipólix en el FEDA y aunque no recibía muchos recursos pero si yo sé administrar lo poco y lo poco lo rindo que bien no me dan tanto presupuesto y yo tenía miedo de volver al FEDA porque una institución que manejó tanto dinero en el gobierno de Danilo Medina y hubo tanto comentario de yo dije si yo me meto ahí la camisa blanca se me va a salpicar de la corrupción y le tenía miedo a los proyectos de esas visitas sorpresas y yo dije no yo no voy a seguirlo pero nosotros nos pusimos con un proyecto que se llama regreso al campo íbamos a un campo comenzamos en la rancha del campo de de nuestro hermano y amigo Roberto Fulgar en el cercado ahí hicimos como creo que 17 casas nuevas a gente que le estaba cayendo la casita entregamos 50 vacas vacas de leche a una familia humilde especialmente a madre ¿por qué una vaca de leche? la gente no entiende por qué una vaca de leche una vaca de leche hoy está un poco cara cuesta 60 mil pesos pero una familia tú le llevas una familia en la zona rural una vaca y esa vaca te produce 10 botellas promedio de leche diario y la familia aumenta la alimentación aumenta la alimentación y tú ves los niños y la persona mayor que cambian el rostro claro que sí cuando se toman dos botellas de leche o tres botellas de leche diario ellos mejoran el físico mejoran el físico y además una botella de leche hoy a nivel de finca está 25 pesos tú vendes 10 botellas de leche y tú tienes 250 pesos diarios sin mucho esfuerzo porque esa vaca lo que come es hierba y tú la ordeñas todos los días a veces la ordeñas dos veces y a veces una vez cada vez que nosotros el ritual es por la mañana y antes de que le llegue la puesta del sol sí por la mañana y a eso de las 5 de la tarde de las 5 de la tarde te dan a veces 8 y 10 botellas por la mañana y en la tarde están 5 y 6 botellas y ese programa perdón don Torillo que lo interrumpa va directamente a la mujer campesina que es cabeza de familia sí bueno sí pero también a la familia que tiene su esposo perfecto porque nosotros sí tenemos un programa que va directamente a la madre soltera ¿cómo se llama ese programa? Proyecto de comercialización de productos agropecuarios para madres solteras lo estamos ejecutando aquí en el Gran Santo Domingo hoy tenemos un un experimento de 10 madres en los arcajrices que hemos tenido el apoyo de doña Raquel la primera dama sí que le agradecemos en el alma el apoyo que ella nos ha dado y el presidente Luis Abinader y déjame decirte que por ese proyecto estoy yo en el FEDA porque él yo se lo escribí en el 13 y después en el 16 me dijo Efraín tú no vas para el para el para el Nespre pero tú vas para el FEDA porque yo nunca le volví a mencionar y ahí en la transición comenzaron ahí es que no que le llevaban candidatos y él tenía el decreto mío parece que lo tenía en los bolsillos guardadito y a lo último me nombró pero yo nunca le dije que me nombraron y ese amplía un poquito más ese programa se está desarrollando en el Gran Santo Domingo pero yo pienso el Gran Santo Domingo la provincia o sea la provincia de Santo Domingo es bastante amplia usted mencionaba una demarcación los alcarrizos que hay terrenos de vocación agropecuario me imagino que en San Luis que en Guerra que en Asi no es para producción es para comercialización para comercialización mira como funciona a ver tenemos en el Merca nosotros heredamos una infraestructura de 1200 metros cuadrados bajo techo un almacén grande y ahí vamos a traer los productos los vamos a comprar directamente en la finca en la finca por ejemplo hoy un quintal de yuca cuesta 600 pesos que hace 6 pesos la libra pero aquí en Santo Domingo en los supermercados debe estar de 15 a 18 pesos la libra perfecto y el aguaguita que anda en la calle está a 15 entonces nosotros le vamos a traer ese producto a 6 pesos ella a la madre se lo vamos a llevar porque le ponemos un colmadito a cada madre vamos a comenzar estamos comenzando ahora con 405 madres porque el Gran Santo Domingo lo tenemos dividido en 405 territorios un territorio tiene como 16 kilómetros cuadrados perfecto 4 así y 4 así 4 por 4 16 en cada territorio van a haber 4 madres solteras 4 colmaditos de ellas que lo atienden ellas mismas ¿por qué? porque un colmado un colmado no es una venta de productos agropecuarios estamos hablando de 400 familias 405 familias 405 familias y crean el costo vamos a decir sin intermediación sin intermediación bueno lo pagan directamente al FEDA o al productor agropecuario se lo pagan al banco agrícola al banco agrícola nosotros tenemos una alianza un acuerdo con el banco agrícola y trabajamos juntos porque el presidente Luis Abinada nos dijo mira Efraín yo sé que ustedes están haciendo un trabajo que todo el mundo especialmente los gobernadores y los senadores nos apoyan porque vamos a darle apoyo a ellos pero él me dijo yo quiero que ustedes trabajen con cooperativas y hoy esas 405 mujeres las estamos dividiendo en 4 cooperativas una en la en la región oeste que es los Alcarrizo Pedro Blanco Pantoja y Herrera una en la región norte que es Villamella La Victoria y Hacienda Estrella y otra en la ¿y dejaron a los guaricanos fuera? no está están los guaricanos parte de perfecto en la región este que está Bocachica Guerra y San Luis San Luis y aquí la ciudad y ahí de Río para allá y el Distrito Nacional que es aquí donde estamos que es la parte sur vamos a decir cada una le ponemos un colmadito ellas venden arroz habichuelas cebolla ajo todo lo que se produzca aquí en la república lo que no lo que no vendemos es producto extranjero perfecto ¿ustedes hicieron un censo? ¿cómo se aplica para instalar ese colmado? una madre soltera ¿cómo accede a usted? le hacemos aquí en Los Acarricos le hicimos un local pero el local sale bastante caro entonces ¿qué experiencia? ahora le estamos haciendo una góndola que es algo con ruedas y tiene varias bandejas y ahí se le van a colocar los productos para que ella pueda entrarlo y sacarlo pero las que se las que se porten bien que sean exitosas le vamos a hacer el el colmado el local porque son préstamos le estamos prestando a cada madre 250 mil pesos bien y las cuotas mensuales perdón don Efraín las cuotas mensuales los pagarés ¿a cómo salen? bueno los pagaré nosotros eran de 10 mil pesos pero ahora se los bajamos a 5 5 mensuales manejables manejables porque vamos a decirte que una madre la que vende 10 mil pesos se gana 2 mil pesos diarios porque eso deja el 20% perfecto y ellas lo van a vender al público porque este es el proyecto que va a satisfacer la demanda de la gente si ¿por qué? la demanda alimentaria de la canasta familiar de la canasta y que ahora mismo tú oyes la radio y la televisión y dices los productos están muy caros entonces la gente del sector agropecuario encabezada por el ministro decimos ¿por qué es tan caro? si tenemos el país sembrado perfecto el país está sembrado tú vas al campo y tú no ves una parcela baldía sí está lleno lleno de productos plata no hay muchísimo el arroz está produciendo como nunca por encima de lo que se producía antes los plátanos por ejemplo el FEDA en en Barahona apoyamos 50 mil tareplátano en Tamayo esos son plátanos que califican para el consumo nacional y la exportación y la exportación ¿qué otro? porque quiero pasar a la segunda fase de la pregunta y una motivación que hizo mi compañera Alice Reyes sobre la ONU que tiene el interés de que nos convirtamos en los suplidores de una potencial hambruna que se proyecta que República Dominicana sea el modelo de siembra y también el suplidor para amortiguar o mitigar esa hambruna que se proyecta ¿qué otro en este año qué otro programa ustedes han desarrollado que podamos compartir con los televidentes? bueno ahora mismo nosotros estamos iniciando una siembra masiva de coco en la provincia del suroeste ya comenzamos en Barahona vamos a pedernarle Neiva Jimaní San Juan de Almaguana y Elías Piña y después vamos a llegar a Dajabón Santiago Rodríguez y Montecristo ahí vamos a sembrar 150 tamil tareas de coco wow estamos vamos a hacer un vivero en cada una de la cabecera de provincia ahora vamos a iniciar en Pedernales uno en Barahona uno en San Juan en cada una de la cabecera de provincia estamos son siete en total siete provincias usted mencionó si mi memoria no me falla pero hay una que me llama la atención que no la mencionaron San Pedro de Macorís y Samaná tienen vocación porque son costeras si nosotros estamos trabajando junto a las cooperativas de productores de coco de Sánchez Samaná y Nagua perfecto y estamos reuniéndonos cada 15 días más o menos y tenemos en el sur tenemos a un líder natural que hay allá que se llama Dagoberto Rodríguez el es senador un médico anestesiólogo pediatra muy bueno muy humano muy humano si si Dago es tremendo tipo pero dame decirte que nosotros todos los días estamos con un proyecto y la gente nos visita mucho al FEDA tengo curiosidad don Efraín por ese proyecto tengo una curiosidad el mercado extranjero es demanda mucho el coco para diferentes productos no solo comestibles bueno tendrá vocación exportadora si déjame decirte una cosa que yo digo que hay vergüenzas nacionales porque yo digo pero que la República Dominicana esté importando coco es una vergüenza nacional lo que pasa que nosotros a mi por ejemplo los los compañeros de trabajo de agricultura me pusieron el sembrador el sembrador porque yo todas las actividades todas mis actividades las acompaño con una siembra de un árbol de un árbol si yo fui en mi hoja de vida mencionaron al instituto agrario yo introduje en el instituto agrario que cada vez que yo entregaba títulos de propiedad cada quien debía sembrar un árbol ese era como el compromiso nacional ese es un compromiso nacional que bien fui director ejecutivo de Fundesur de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural y siempre nosotros hacíamos campamentos de siembra de árbol ¿y de verdad le pusieron el mote del sembrador en agricultura? ¿por qué? porque yo he sembrado mucho yo tengo una tierra ahí en Villa Tagracia que cuando la compré yo llevé un abogado primo mío ¿y qué pasó? para que me dijera más o menos qué opinaba y él me dijo Fray pero tú te estás volviendo loco aquí no se da ni la guasábara aquí no se da nada puede ser una sabana ¿y qué pasó? ahí hay 21 mil matas de cacao sembradas de cacao 2 mil 500 matas de guanaban coco hay como como 300 ¿y qué dice ese abogado ahora? ¿qué dice el abogado ahora? él fue en estos días pero esto esto es lo que parece un horizonte Efraín Torillo el rey Midas el sembrador bien tenemos tiempo bien breve para que diga los proyectos que van a ejecutar a partir del 17 de agosto de de este mismo año ¿no? del 2021 de cara al 2022 ¿qué piensan hacer en el FEDA? bueno yo yo realmente tengo que agradecer al presidente de la república a Luis Abinader al ministro de agricultura Lindbergh Cruz que aunque la gente no lo ha ligado al sector es un economista es un productor de plátano de la vega exitoso tiene 12 mil tareas de plátano en la vega y es un hombre a mí me gusta cuando yo lo oigo porque no es lo mismo tú ser agrónomo ingeniero agrónomo y tú no vas a sembrar una mata el que siembra el que el que agricultor y profesional mezcla las dos cosas entonces él por ejemplo en el sector agropecuario se le está preparando tierra gratis tú al que tengas tierra se le prepara de gratis la agricultura tiene muchos muchos trayectores el FEDA también tiene algunos algunos trayectores y le estamos agrando la tierra en 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 Tamayo nosotros hemos agrado como más de 30 mil tareas de tierra gratis tenemos uno en en las matas de Farfán tenemos dos trayectores en las matas de Farfán preparando tierra y el proyecto fuerte que nosotros vamos a ejecutar es el proyecto de comercialización de productos agropecuarios para beneficiar a madres solteras eso es tremendo cuatro mil madres solteras vamos a beneficiar eso madre soltera es el ser humano que más trabajo pasa porque tú manejar una casa una familia sola eso no es fácil perfecto ni un hombre tampoco porque tú solo no 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 yo no sé qué hacer es muy difícil finalmente arribamos al final de esta rendición de cuenta qué le pareció la entrevista qué le pareció el ambiente yo me lo he disfrutado yo he gozado yo me he ido al campo y he regresado al estudio pues muy esperanzado usted sintió lo propio sí sí yo cuando te veía a ti porque yo a ti te conocía aunque no nos habíamos tratado te conocía y entre tú y yo hay una corriente de simpatía porque tenemos más o menos los mismos sentimientos así es queremos ayudar a la gente queremos yo digo que hay que llorar cuando el amigo llora así es y reír cuando el amigo cuando su amigo triunfa perfecto yo soy de la gente que me alegro cuando un compañero de trabajo mío gana diez veces lo que yo gano nunca en agricultura sector agropecuario nunca yo he hablado de eso de sueldo yo hablo de trabajo y ahora que estoy dirigiendo allá me dicen pero este hombre es una máquina de trabajo yo no comento el pasado yo para adelante para adelante y para adelante y los le digo al país que confíen en este ser humano que se llama presidente Luis Abinader que confíen en doña Raquel la primera dama tiene un ángel ella tiene un ángel detrás de ella y ella una persona que yo conozco su familia de la Mato Farfán que son gente de clase media alta y ella siente la pobreza ella me dice a mí Frank yo te apoyo porque tú estás trabajando con los pobres y donde tú llegas los otros no llegan por eso ella me defiende y yo en Luis veo a Peña Gómez ese para mí es el hijo de José Francisco Peña Gómez él lo es sorprendente lo de Luis Abinader porque él sufre los problemas de la gente lo sufre no puede y él quiere se acuesta todos los días a las dos de la mañana así es don Efraín Toribio gracias por el tiempo dispensado sabemos que tiene muchos compromisos en FEDA que Dios me lo acompañe siempre muchas gracias muchas gracias yo soy devoto a la Virgen de Altagrac para que sepa de Tatica Altagrac hacemos una breve pausa regresamos con todo el contenido conversábamos con el director ejecutivo del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario que sintetiza en una sigla que se llama FEDA breve la pausa ya regresamos a la Virgen de Altagrac